En las regiones donde delinquen las disidencias del Estado Mayor Central, hay esperanzas entre la ciudadanía por el inicio del cese al fuego. Hablamos con líderes sociales y con la comunidad. Tenemos reportes desde estas regiones. Y comenzamos con Juliet Cano, en Norte de Santander. Juliet. Esperanzados y optimistas se encuentran los campesinos del Catatumbo con este cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Dicen que especialmente en esta subregión del departamento es donde han sido constantes las acciones violentas por parte de este grupo armado. Escuchemos. Valoramos entonces que se haya iniciado este cese al fuego bilateral. Para nosotros como comunidades campesinas organizadas, un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, que se silencie los fusiles es de inmensa alegría y de mucha ganancia porque ha sido en nuestros territorios donde se han librado los combates. Los líderes campesinos esperan que ambas partes cumplan con este cese al fuego. Las disidencias de las FARC en especialmente presencia en los 11 municipios del Catatumbo y también en la capital de Norte de Santander. En Nariño, tras el anuncio de cese al fuego con las disidencias, hay expectativa en zonas como Samaniego, La Llanada, Enricaute y Mayama. Esto debido a los enfrentamientos constantes que se han registrado. El tema del cese al fuego es importantísimo, especialmente para el departamento de policía de Nariño, porque nos va a permitir, obviamente, que las comunidades que en este momento se encuentran de alguna u otra manera afectadas por aquellas disputas que hay entre los diferentes grupos puedan retornar a sus territorios y haya una garantía de seguridad y tranquilidad para que puedan desarrollar libremente todas sus actividades sin ningún tipo de inconveniente. El flagelo que más afecta a la población es el desplazamiento debido a las disputas territoriales. Las mismas que se esperan se terminen. En el departamento del Cauca hay gran optimismo entre los diferentes sectores sociales y empresariales. Tras este anuncio de cese al fuego entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC, se espera que estos anuncios se cumplan en esta zona del suroccidente del país que ha sido tan afectada por el recruecimiento del conflicto armado principalmente en el sur del Cauca y que a través de estos anuncios pueda renacer nuevamente la economía para las diferentes empresas, tanto hoteleras como turísticas, según se ha informado por parte del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca. Genera una expectativa de este anuncio de cese bilateral, lo primero que se debe garantizar es la protección a la comunidad y que esa protección por supuesto se extienda hasta el sector productivo, que en el caso del departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados por las distintas acciones violentas que se han registrado en los últimos 90 días. Asimismo las comunidades indígenas ven con optimismo este cese al fuego, ya que podría mermar el reclutamiento a menores de edad y las afectaciones a los territorios en esta zona del departamento del Cauca. Gracias. Gracias. Gracias.